Estamos aquí en el taller del maestro Chévez, en una fritanga por cumpleaños de él, que si cuantos años cumple, ahí lo van a ver en el video. Ahí lo van a ver en el video, la verdad para nosotros. Y se está vendiendo toda la fritanga. No, 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 la fritanga. Miren, se está vendiendo todo. ¡Épale! Hay magos. ¿Qué, man? Hay magos aquí, desaparecen la comida. Y las tostadas. También, es que de eso se trata. Para eso se hacen las cosas para comer. ¿Sí les gustó? ¡Muito Chévez! Muchas felicidades. Muchas felicidades, Gérona. ¡Mucha felicidad, maestro! Sigan echando caños al tercio. Muchas felicidades por sus 100 trailers. Y 35 guardados. ¡Saludos, compadre! ¿Camas por media hora? ¿A cuántos grados, gordo? Dos caguamas por media hora de las grandes. ¡De los misiles! De litro y medio. Dos caguamas de litro y medio por hora. Por hora. No, por media hora. Por media hora. O sea, son cuatro caguamas por hora. Así, exactamente. Es que así se siente calorcito. Y otra. Debajo del árbol. Del árbol. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Está muy buena esta que le pasó al gatito. Son albañiles de los buenos. No, no chingues. Sí, está buena. Vamos a pegar con el maestro. Vamos. Hoy es cumpleaños del maestro Chévez. Un vecino que tenemos aquí en el taller. Sí. Te va a festejar, mi gallo. Bien festejado. Mira, este trae todo el equipo para ir a enderezar el... ¿Cuál? El tensor de la... De la banda. ¡Maitro! Buenas tardes, que vive. Ya nos trajimos el... El equipo. ¿Qué? Yo le voy a echar la mano a esta pinta. Me gusta hacer a comer. Hay que... Hay que lavar el disco porque... Precisamente lo que voy a hacer. Le voy a pegar un lavador. No está muy sucio. Nomás hay que pegar una buena enjuagadita para tomarle el polvillo. El polvillo que agarra cuando ya dejas de usarlo y que lo dejas ahí. Porque si está lavado. Oye, ¿dónde puedo agarrar? ¿Qué? Ya mero. Allá está la llave. ¿Eh? ¿Acá? Ya mero queda. A ver. Debo agarrar la lavada. Allá mato. Sí, sí, sácala. Sí, sí, sácala. Sí, trae. Sí, trae. Sí, trae. Toma, ya tengo la... ¿Tienes otra aquí? Hay algo. Ah, con él. Ya está limpiecito el disco, pero... Donde... Lo usamos. Y se queda el polvillo que vuela. Hay que tumbarse. ¿Qué, Cheve? Yo tengo que echar las manos aquí en esto, ¿no? ¿Ya llegó la... ¿Ya llegó la Cheve? ¿Ya llegó la Cheve? Para que... Ay, hijo de su chinga. ¿Qué chinga esto? ¿Tienes el aceite y todo eso ya? ¿Qué chinga tener que agacharse para agarrar la cerveza? Ay, no. ¿Y no quieres que te le den el hermano ya estapada que alguien te lo está empinando también? ¿Por qué no? Ya. ¿Y es... ¿Es sábado ahora, no? ¿Es sábado? Oye, es que luego se fue la semana, ¿verdad? Va empezando ya en sábado. Fíjate que a mí siempre... Ay, nanita. ...es estado así. Cuando cumple años alguien que caiga el día sábado. O desperdía en viernes. Desde el domingo no, porque amaneces jodido ya hasta el día lunes. Ay, no vas con muchas ganas al trabajo que digamos. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta que caiga el día sábado? O viernes. Viernes o sábado. ¿Por qué? Porque sábado pues normalmente si vas y chambeas también. Pero chambeas hasta la mediodía. No todo el día. ¿Ah? Y el viernes pues cae todo. Ahora, a ver. ¿Dónde está el airecito? Yo creo que así se hace, ¿verdad? ¿Dónde es ella, dijo piparro? ¿Qué? No, vamos a poner para qué faltar. No, güey. Compaché, ¿ven? ¿En el sedor, güey? ¿En el sedor? ¿En el sedor? Ahí está uno, mira. Ahí está uno. ¿Dónde? Ah, no, no, no es. No, no, no es. No, 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 no es. ¿Y el aceite? Ah, no, está chévere ahorita. Pero vamos a ir calentando. ¿Te vas a echar una cebolla o qué? Sí, no, no es todo. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Ahí está, lo vamos a ir al izquierdo. Está calentando. Sí, no, no, es que calenta. Mira, es una lámina de acero inoxidable. Y es delgadita, de bolaces. Se calienta. ¿Se acuerda? ¿Qué es eso? No, 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 no. Claro, es que traigan el aceite. ¿Crees que hayan las otras pinzas? Por esto, ¿qué hace? Qué bueno para salirle clientes a las pinzas. ¿Tiene aceite, compaché? ¿Esto es esa máquina, chévere? Sí, sí. ¿Anda por ahí, güey? Sí, anda por ahí. Anda por ahí. De esta manera, lo vamos a ir limpiando. Que se vaya secando y todo eso, calentando. Ahorita lo volvemos a echar a andar. ¿Qué quiere esto, yo? Oye. No, no, ahorita va a ir. El cuerno, el cuerno de chihu que trae. Yo me quedé ahí. Si viene armado hasta los dientes, no lo creas. Trae un cuerno de chihu al pescuezo. ¿Qué pescado trae? Es una bazooka. Mojarra. Mojarra. Lencho, es una bazooka la que trae este gallo. Ey, es una bazooka. No puede disparar. Ay, qué dispara. Hasta el fondo, hasta el fondo. Sin resuello. Esos son tiros de calentamiento. Ay. Acá viene el ato, vea. Si lo compramos en cubilete. Ingazo. Ingazo. Ay, mojarra plateada. No, gallo. No, gallo. Mira, abuela. ¿Y los otros pescadores los limpiaron? No, ya. Los hubiéramos arrimado para acá para limpiar los bolados. ¿Dónde vamos a meter el cuchillo? Ya lo limpian, yo me cargo. Yo les ayudo aquí con el listo. Yo los limpo. Yo lo hago de la salsita y yo me cargo a todas las fritales. ¿Qué dijo? Yo las ayudo. ¿De dónde las traen esas mojarras? De las mojarras. Ingazo. ¿Qué es la diferencia de las mojarras? Esta de aleta amarilla a otra. ¿Cómo se llama? No, no sabía. La mojarra plateada. Sí. Por ejemplo, esta tiene la aleta amarilla. Esta es más gorda. Tiene más carne esta. No, no sé si es. Tiene más carne. La mojarra, la otra. ¿Esta es plateada o qué? La plateada. La plateada. Ay, ¿qué diferencia tiene? La china. ¿Esta qué es entonces? Aleta amarilla. Pues esta es aleta amarilla. Pero también es mojarra plateada, ¿le dicen? Bueno, también la mía. Sí, la mía. Bueno, pero la otra es más blanca. Le tiene la aleta blanca con negritos. Y esta la tiene marilla. Ay, 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 ay. ¿Qué trae este? ¿De dónde sacaste ese aparato? Mi mamá lo vende los productos ahí. A ver. Ay, qué huele atinada. Y era nomás que regaló uno y ya no vienen. Puede pelar. ¿Ya no hay? Ya no. Y la tiene también para el. ¿Pepela papa? Para el queso era también, ¿me entiendes? ¿Raspa queso? También. Ahí en la caba blanca había uno que le decían, pero el roba queso. El roba queso. El roba queso. El raspa queso. Nomás de cucharas para queso me acuerdo de lo. Y el de Wittus y el roba tortillas. El roba tortillas. El roba queso. El roba queso. ¿Cuántas asaderas robarías? Que antes no hacían queso, hacían asaderas. ¡Míralo! Uy, ya saben a lo que vienen ustedes. Sí, usted lo dice a Chavito. Le quedó con el piano. Caliente. Servicio completo. Está trabajando. Ellos, pues, dije, pues. Sí, pues. Le encanta el dinero esto. Ya ve que ni el cumpleaños del patrón, bro. Ni el cumpleaños del patrón. Es que allá también hay. ¿Y un litro de aceite en cuánto? No, pues, de volada ya. Ya, pero depende de lo que le eches al disco. Con aceite para que resbales. ¿Qué? No, no, están diciendo acá atrás. Listo a mi hermano. No, no, pues, claro. No, no, pues, sí. Yo no lo digo. Están haciendo el preparativo en la sala allá. Mira, cada maestro tiene sus libros. La chingada. Cuéntame usted las mosquitas. No, las mosquitas esas no, no, no. No, 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 no. No comemos que las lleven. Las invitamos. Carnitas. ¿Quién les manda si se atraviesan? No se preocupen. Vean, para los que no saben para qué se le hacen esas rajaditas. Va, eso es. Chulada, miren. Sí, eh. Vamos a ponerlos acá donde no les hagan estos. Ni modo que sea truco. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo que ellos salen el pescado, el aceite se pone a calentar, machín. ¿Dónde se acabó el hilo? ¿Dónde fue? No, 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 no. Ahí se empezó el pescado, ahí se empezó. Por ahí por cubir y la bola se fueron desparramando. No, 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 no. Nomás tres abridas, hombre. Lávate las manos. ¿En las manos? En las manos. Siempre. Déjame decirlo, oiga. ¿Eh? Ah, qué bien. Mira. Las manos no te han manejado. Mira, guacha la cebollita como está. Ah, ese saborcito que suelta hielo en el aceitito. Lo agarra el pescado. ¿Les gusta así con las abuelitas cociditas, oiga? Hola, comí para ahí. Sí, va. Pues ya busqué, ¿no hay, eh? No pasa nada. Todo el tiempo faltan cosas. Mira, todo el tiempo tiene que faltar algo. Todo el tiempo faltan cosas. Todo tiene que faltar algo. Mira, lo que es importante que está el pescado. Puro mecánico poderoso aquí, mira. Ni modo que hacía truco. Ni modo que no estamos en un taller. Ni modo que no estamos en el taller con el maestro Chévez. Es bárbaro. Vamos a pescar aquí hoy con mi papá, Fleves. Porque acá nos paguen la pitaya. Y salíamos de palo, fuera después del alto. Cuando llegábamos allá, echábamos todo. El chavo, el chavo, el chavo. Lo dejamos en la casa. La propela al motor. La manguera al motor. La gasolina es mejor. Oye, mariquero. Les voy a platicar una, eh. Yo conozco a un amigo que llevó a la mujer al doctor y la olvidó. ¿Qué hubo? Fíjate. Ay, no más. Llevó a la mujer al seguro. Y se quedó afuera esperándola. Y se vino y se subió en la camioneta y se fue. Se fue para su casa. Yo soy uno de esos. La dejé en el seguro. Lo olvidé. Lo olvidé cuando llegué al caracol. Ay, mamita, la vieja, dije yo. Me marcó por teléfono queriendo oscurecer. Bueno, no te has desocupado. Me dijo que vieja. Le dije, voy llegando aquí al caracol. Pero no te preocupes. Te van a traer. Ya está mi camarada. Que pase a casa. Ya murió el señor. Él te va a traer aquí. Lo va a pagar. No, tienes hasta suerte. Iba llegando mi hermano ahí al seguro. Y pues se vino con la camioneta. Me salve. ¿Eh? ¿Eh? No, pues sí. Ya vamos a empezar a sacar la cebollita. Sí es como sabrosa. Ah, aquí es donde nos falta un coladorcito. No, no, no. Pero. ¿Cuánto nomás acá todo? Ahí tiene el colador, hombre. ¿Cuánto nomás acá? ¿Cuánto nomás dónde? Ahí tiene el estilador. No, no, no. Para sacar la cebolla rápido. Ah, sí, pero te te para. Estas son las mojarritas que te van para el disco, ¿no? El pila. Con una tazón de café con leche, con una tazón, un vaso. Eran como 700 mililitros. Y los burros eran de carne de cebrada y de harina. Enchilosos estaban. Hombre, ya que me los comí y los saboreé y todo eso. En cuestión de unos 15 minutos me empezó a tronar el cubo de quien andaba ahí. Y me empezó a tronar. Sí, de primero me los tiraba a gusto. Ya como de unos 7, 8 para adelante. Ay, mamacita, ya venían con lava acompañado. Hombre, es que me los quise tirar y les pegaba el ajustón así. Párese, compa, le dije al del camión porque no lo voy a cagar. Párese. Ahorita en 5 minutos me paro. Cuando me dicen 5 minutos, yo me voy a dar la vuelta primer para el sillón. Ay, mamacita, me quedé parado así. Otro paso ya no lo doy, digo, porque aquí me vacío, me desabroché el pantalón. Me di la media vuelta así para allá y me bajé un pie, bajé el otro y me agarré los estribos del camión. Me bajé el pantalón. ¿Te paras o te cago? Deja el bando. ¿Te paras o te cago aquí el camión? Porque yo no me voy a cagarle. Digo, espérate, me dijo. Ya cuando yo de verdad me agarré los estribos. Seguí de arriba el camión. Porque no había de que dar un paso y voy a ir ahí y lo voy a hacer. No, no, del camión. A lo mejor la bajada es carona. No, no, no. Ay, me iba a zurrar. A mí me van a ganar el calor. Ahí va, ahí va la cosa ya, miren. Vean qué precioso. Te veo muy lento. No, 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 no estoy lento. Lo que pasa es que es la cuchara. No tiene estilador. No se me ayuda. Pero mira, todo vale bien, hombre. Si le tome la mano y lo haces, mejor le tome la mano. Sí, ya lo he hecho. Ya lo he hecho, pero no, ya no. ¿Te quemas y le metes la mano ahí? Sí, yo sí. Yo sí, necesitas ponerte harina, yo creo, en los dedos para que no estés chicharro. Porque salgan impanizados. Para que salgan impanizados. Ya vamos a empezar a echar. Ya vamos a empezar a echar el pescadito. Ahora sí, ya previa. ¿Listo? Esta cebolla ya con hambre, así tú le enchoqueaste la boca. ¿Así sí te animas a comértela? Sí, todas las cebollas me las como yo. ¿Todas te las comes? Todas las cebollas. Ay, gordo. Soy bien goloso para la cebolla. Bueno, hay que echarle, hay que echarle porque los flas tienen hambre. ¿Cambiaron la decoración del taller? Sí, sí la cambiamos. La cambiamos acá con el maestro Chévez. ¿Van a querer o no van a querer? Si no van a querer, digan. Si no van a querer, digan de una vez. No pasa nada. Si no van a querer, que digan. Todo no pasa nada. Tenemos un calorón sabroso. Mañana, mañana vamos a grabar en la Camarronera San Juan. ¿Cómo quieres? Viene Doña Chela a retar al más bueno para tomar. Al más poderoso, al que las pueda, la Chévez. Así que, Doña Chela viene para que vaya preparando la garganta. Ahí nos... ¿Tenemos con qué carácterla, no, Doña Chela? Ahí está, ahí está. Hay equipo aquí. Sí. ¿Eh? Bueno, hay que esperar aquí. Miren, ahí está una. ¿No trae ni una o qué? Es rojo. ¿No trae ni una de esas? No, es que trae el Kawasaki. Se está pariendo, pues. No traemos los cantos en el partito. Oh, está bien, está bien, está bien. Miren nada más. Ahí está, miren. Ojo, ahí está, miren. La casuela, el discón, ya está chillando. Quiero que vean la gente ahorita que salga en la primera tanda. Sí, así es. Para que vean de qué trata. Se va a tratar de unos buenos pescadores fritos. Oye, ¿no han hecho la... No, es que están nomás con tortillas, son buenas. Están vacías, está. Falta dinero. ¿Cuál es mi tanque? No, no. ¿Cuál de los dos es mi tanque? Este. Ahí están, mira. Todo el equipo está en conjunto, mira. Están colaborando todos los, todo el equipo. Puros amigos del Maestro Chévez. Otros pelando el camarón. Eh, ¿qué fue, Chévitos? Otros pelando el camarón. Uno están pelando el camarón, dices. Eso es el equipo. Y otro ofriendo los pescados. Y otro tomó. Y otro jalando el gatillo allá. Mirándome, ven con un bote en la mano. Yo, sinceramente, yo ya no tomo cerveza. Ahorita me voy a tomar un... ¿Y por qué te asustas de lo que tomamos? No, 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 no. Para nada. Al contrario, está bien. Yo en el tiempo que ría la pisteada, pues se me gustaban un chingo. Y son muy buenas, nomás, en estos calorones. No, más que pues ya, 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 ya. No, ya es todo. Ya es todo, si está mal bien. Oh. Mira. Ábrele ya. Oh. Hey. No. No, no la vas acá, no la vas acá. Eh. Ahorita vamos acá, lo ponemos con razón, los chillas. Oh, todos tú, ya tú. Oh, si tiene. Oh, ya no, ya no. Si tiene comeñanga. No. Esto es que es muy importante, están los moviendo. Para que no se peguen. Elegante el botanón aquí en el taller del maestro. Oye, Lencho. Mande. ¿Cómo se llama donde estuvieron ustedes? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Que negros quedaban de tisne para allá. ¿Tacateca fue? ¿Tisne? ¿Sabe por dónde deberían? ¿Sabe? ¿Cuándo deberían? Que estaban... ¿Cuándo deberían? ¿Cuándo deberían? ¿Cuándo le regalaste vino a los amigos? Ah, ya con donde, hoy frijol, hombre. Estaban sacando cera. Sí, sí, cera. Le di este en el... Cierra lo maestro. Cámbialo en caliente. Ay, lintamente que me falla, hombre. Ese. Para el otro lado, para el otro lado. Y si vos veo que lo frijol. ¿Eh? ¿Cómo no? No, no viste el video. No, no viste el video. En caliente se hace la machaca aquí. ¿Dónde se hace, hombre? Qué elegante. Ah. Ariel Insunza es el que... El que tocaba con Miguel y Miguel. El de los lentes. ¡Ah, el de los lentes! Ahora sí, sí, sí. Ahora sí. Un tipazo, mi amigo. Un grandote. Sí, ya sé quién es. No lo ubicaba este mariquero, compañero. No, no, no. Con un fuerte brazo, viejo. Un saludazo. Claro que sí, mire. Aquí andamos. Algún día nos vamos a encontrar para el parcero. Un huasteque. Chingón. Perrón. ¿Para qué traigo el número? ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita? ¿Para qué traigo el número? Ah, pues ahí nos ponemos en contacto. Nos ponemos en contacto y claro que hacemos algo bueno. Mira, este ya tiene más, tiene más fuerza, eh. Hola, ¿qué tal, señora? Mucho gusto. ¿Para eso? Ahorita que se frían un poquito más. Apenas están, están... Le falta, le falta chucamita. Pero el olor que despide aquí el aceite en el chile, esos serranitos que le eché, va a quedar mundial. Ahí está a ver con la plebada ahí que está esperando. Es elegante. Mira, nomás que está muy bien chico. Bueno, está chiloso, está chiloso. Está muy picoso. También bravos los chilos. Esto nos va a manzar ahorita. Les va a sacar los malos espíritus. Dice Wilfrido Romo Peñuelas. Saludos al compa. Elder dice. Saludos, saludos, hijo. Ahí le está saludando a Wilfrido Peñuelas. Romo Peñuelas. Ahí es el Papuyas. Saludos, hijo. Saludos al compa. Elder dice. El Papuyas. El Papuyín. Desde Casagrandes, Arizona. Más vaquetón que el papá. No, 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 no. Mijo, ¿qué es que debes de andar acá? Dios mío. Te digo. Vas a decir que no. ¿Por qué en la primera tanda se desespera uno? Que parece que no le rinde el listo. Todo el tiempo así. Está tan bien como cuando las carnes asadas. Las primeras tandas que están chacochadas, se las come uno. Y así, cuando están apurándolo con la mirada. Y se encuentran más lento. A ver que estará. La gente está más frío. Sí, porque está más frío. Lo ahorita en la segunda tanda va a estar más rápido. Oye, esto va a decir que lo visto. No, no, no. Hasta eso se cayó. Eso empieza a encontrar el turbo. ¡Oh, no, hombre! Miren, esto es lo que se está deleitando todo el equipo ahorita. Aquí con el Maestro Chévez. ¿Qué quieres? Una palita. ¿Una palita? Sí, pues. ¿O una paliza? Pues también. ¿También ocupas una paliza? No te agarrotiza. Es que, mira. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un 16. Sí, le falta. ¿Tampoco ya no da o qué? No, ya es todo. O sea, sí le puedo dar. Pues está hirviendo, está hirviendo bien el aceite. Ahorita que se frían. En la segunda tanda les promete que va a estar más rápido. Mojarra de la China. Sí, pero ¿cómo le llaman a la otra? A la otra mojarra ojo gordo. Sí, hay una de los judas. Esa crece más grande y es mucho más carnuda. Pero también es más desabrida que esta. Esta es mucho más buena. ¿Se te hace? Sí. No se me hace. Es más buena. Este tipo de mojarra. ¿Esta mojarra es más buena que la tilapia? No, no. Pues porque la tilapia es de agua dulce. Aclarando. Hay tilapia ahorita que está saliendo en el mar salado también. Que está buenísima esa. Todo pescado que sea de mar salado, Lencio. Es mucho más bueno que el pescado de agua dulce. No lo niego, es bueno el de agua dulce. Pero no le llega el de mar. La neta. Allá está, mira. Puede hacerle preguntas a los fleas que no lo digo yo. Dice Antonio Hernández. ¿Cuándo da? ¿Cuándo da ñachea de la mañana? ¿Esta que son berrugatas? Este es roncacho o cacho. ¿Es roncacho? ¿Roncacho qué? Cabezón. ¡Uy, gordo! Roncacho cabezón. ¡Ey, ey, ey, ey! Eso ya. Eso ya está. ¿No decías que no? Las que están en el centro ya están. ¿No decías que no calentaba? No. Ya está calentando. Que calienta más una... Mentada de una suegra. Mira. Necesitamos la palita huevo. Mira, mira. Todo el tiempo faltan cosas, callo. Sí, pero la palita esa es adecuada para... Yo ando por ahí. 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 ¿Quieres saltar el llanto? Fíjate lo que dice este amigo. ¿Y dónde ha visto un mar dulce? ¿Eh? ¿Cómo? Ahorita que dijiste de las mojarras. De agua salada. ¿Y de agua dulce? Los ríos. ¿Un río de agua dulce? Ríos de agua dulce. ¿Y en el mar? ¿Eh? ¿Y el mar? El mar, el mar. ¡En el mar la vida es más sabrosa! Y hay que no averiguar. El mar, la vida es más sabrosa. ¿Cómo está la canción ahí? Estas dos ya están. Mira. ¿Dónde hay golpe? Mi madre, tú dirás que no están. Eh, ¿van a poner el acondicionado o qué? ¡Llegó la banda, chavalos! Ahorita va a llegar la bófana, ¿no? Ya necesitamos echarle más pa' la levada, porque... Échale, échale, échale. No, 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 ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Así como están buenas? Eh, vamos, es que ya están. Es que ya están. Es que ya están. Fumigaciones, bichos, mansilla. Ocupo almejas y hosteones para el 8 de julio. Todavía falta. Falta mucho, pero es cuestión de que nos pongamos de cuerda, viejo. Y eso nos vamos a conseguir. Bueno, fuga. Y dice, ponle harina a los pescados para que no se te peguen. No, mano, no. Entonces ya vas a comer harina a los pescados. Mira, ya está bueno el aceite, gallo. El aceite está aterrón. Ya está bueno el aceite. Faltan los kawasaki. Ya las traen de las agallas, aquí las quiero. Mira. Así las cosas. Desde aquí, el taller del maestro. Allá tenemos el taller enfrente de nosotros. ¿Ya trajeron las tortillas? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? En el árbol es una chula de las hombros. Esto está elegante aquí, gallo. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Ahogado. Ahogadito. Ahogadito. Ahogadito me llega a la casa. Ahogadito. Es bueno. Ni más. ¿Qué vas a hacer, criatura? Vamos a tomarle un traguito de este. Para la circulación de la sangre, para el corazón. Ay, ya lo echaste o no? No, no, me lo voy a echar ya. Échale, échale, échale. No le niegues la madre. ¿A qué lo metiste? ¿Para qué este helado? Sí, pues. Ahí está, primo. Es completo tú. No. Le vas a echar hielo. Y lo metiste. Sí, porque lo voy a meter al hielo. Me gusta más helado. ¿Y así te lo tomo ya puro? Así, puro, natural. Listo. Así, este. Y va para adentro, así, despacito. Hay que saborearlos. Ay, cuánto hay que ver esto. Sabrosura. Mira. Mira cómo hincharon las venas, mira. Mira. Mira cómo están hinchando. Para eso es esto. Vamos a manjar esto, panzón. Hombre. Cuánto hay que ver. Bueno, eh. Ya hay pescados fritos. Ya hay pescados fritos. Estos pescados van a estar. Anda por la pelita allá. No, no, no. 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 Van a estar de lujo, hijo de latina. No, pues van a estar mejor estos que los primeros que ofreguen. Este vinito tinto. Sí. Te lo recomiendo. Ese vino tinto, ¿qué? Este vino tinto te sirve para limpiar la sangre, para la circulación de la sangre, para el bombeo del corazón, para todo. El vino tinto, también no abusar con tres botellas que te tomes, conviviendo con los amigos, no pasa nada. Dicen, Ciudad Obregón están a 44 grados y no les preocupa. Mientras que tengan un caguamón del pescuezo, que se olviden del calor. Exactamente. Mientras hayan despendios que estén abiertos, mortifíquense el día que los cierren. ¿Verdad, compañero? Pues sí. Eso, no los escuché. Es cierto. Estamos contigo, patrón. Claro que sí. Vamos a votar por ti y que te fíen el despendio. Eh. Estamos por ti. Que te quíen. Y que te fíen si no te hayan dinero. Y que te fíen el despendio. Cuando uno es cabrón, es cuando le fían cerveza en el depósito, ¿no? Sí. Si no te fíen la tortillería, no hay pedo en el depósito. No, en la tortillería no. La tortillería no me preocupa, mi. Miren, ya llegó la cabría. ¡Qué bárbaro! Gritaba el chueco, está lindo. Nomás en la polvadera solo se mire el retinto. ¡Échale, mi primo! A ver, ese lo guarda, primo. ¿Cómo está? Cómetelo todo, papá. Ah, no. No quiere. Yo creo que ese ya está para voltear, señor. No, no, ya está, señor. Este ya está para voltear, señor. ¿Aquién? Este, sí. Todo lo guarda. En Michoacán a la mojara le dicen chopas. ¿Chopas? Sí, pero son tilapias, son tilapias. Son chopas. Bueno, muchachos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, la cosa ahí va. ¡Lléguenle, plebe! Yo voy a sacar esta, yo voy a sacar esta. Oye, mariquero, cárgalo, cárgalo de nuevo. ¿Tú crees que es fácil abastecer estos tinaquitos? Mira. ¿Tú crees que nomás? Nomás con la primera disqueada se van a ir de valla. Yo estoy aquí a todo lo que doy con la cuchara. Pero a todo lo que doy con la quijada. ¿Está bien, amigo? Bastante criados los bebés dinosaurios estos. Mira, aquí hay más, aquí hay más. Vamos a llenar el disco. ¿Qué pasa? Ni Nacho Borges tenía tan buenos caballos, ¿no? Mira. Mira. Te digo algo, las mojarras que están abajo, las que están de hace rato, Gonzalecita. ¡Ejo de su chica! Las mojarras que quedaron acá. Están bien saladitas. Están en el foro sin esa, guacarello. Por eso hay que llenar los pies primero, hombre. A huevo. Que se coman ellos y se llenen. ¿Qué? ¿Ya le están metiendo toda la camañanga a esto? Están diciendo que el hoste que es contigo hay. Ah, sí. No le dije porque ya agarró. No es el primero. No pasa nada. Ni el primero ni el último que hay de arriba. No, el primero ni el último, no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Sí, con él así así. ¿Qué? Con él, ¿qué? Con él, ¿qué? Con él así así. ¿Me voy a echar más limoncito? Sí, le voy a echar más limoncito. Sí, le voy a echar más limoncito. Sí, le voy a echar más limoncito. ¿Salecita? Hola, la camañanga le pusieron ya. Güellos. Pega la pimiento, hermano. Y ya trajeron hasta el pastel, mira. ¿No te había dado cuenta, va? Sí, pues ahorita que llegó. Maestro. Ahí no tiene que pegar una mordida. Le vas a tener que pegar una mordida, gallo. Claro que se la tiene que pegar. Le vas a tener que pegar una mordida. Víctorito, ahorita ratito se la va a pegar. Se la tiene que dejar. Y ahorita que llega la Carelli. ¿A huevo? ¿Eh? Sí. ¿Quién la va a morder? Pues chévere, pues el va a ser de él, es el festejado. Eso. Ja, ja, ja. Bueno, el limón ya la, es lo que te iba. Aparte el tres, cuatro. ¿El tres, cuatro limones? El tres limones. Aquí está un cortito en mi corazón. Es que esa madre lo lo chupa y tú lo vas a joltar. Eh, eh, eh. Fíjate que, si tiene limón. Pero, cada maestro, cada maestro tiene sus libros. Sí, pues vale más, mejor así y toca a cada quien le chile. ¿Le falta acá? La leche. Le falta, bro. ¿No le falta acá? Un poquito, ¿verdad? No, eres chévere. No, no, no. Y de fin, mira, no, está bien así. No, tiene que cumplir, ¿eh? Escuela. Es que esta madre no es puente. Es que se hace mucho porque se hace como sacarlo. No, o sea. A ver, ¿qué dijiste? Se hace sacatoso, así como si los tíos refuecen. El camarón necesita comerse, ¿cómo? En cuanto hay limones, el ratito, volada, volada. Un minuto, un listo. ¿Qué va, bol? Que vean que yo no nomás lo digo. El que sabe, sabe. Lo que te gusta es conmigo, es puro pendejo. ¿Ya quedó ese? ¿Está listo, ah? Un poquito que lo maté nomás. No hay talla. Así se hace, mi chiquito. Voy a agarrar un pescado de la tortilla, yo le digo. ¿Va a agarrar un pescado? Sí. ¿No lo ha probado? No. Ahora está mojando. Con perlos son, usted lo va a comer. Y así, 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 no, que es que yo ando con mucho reggae, ¿no? Así nomás, mira. Y no me grites, amigo. ¡No me vas a bajar! Esto va a ser guachistado. ¿Qué es lo que está haciendo? Es para lo que vas a sacar. Está muy bueno. Esto es un manhattan. ¡No, no! Ahí me antojó. ¡Mmm! El caldo pescado, digo, después. Bueno, usted se va a... ¿Luego es que me estoy... ¿Tú lo tojiste aquí ahorita? Ah, sí, sí. Ponle un 16 ahí, por favor. 16 onzas. Sí. Es nomás para... Buena pide. Ya, ya, conejo, ya, conejo. Conejo, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a querer o no? ¿Ahí está lo vamos a probar? ya se les acabó la bravura mariquero que está arrinconado el otro ya mira muy serio el otro ya agarró el teléfono yo creo que se le derritió la lengua no eres capaz de comerte el diferencial del trailer ese con toda la quinta el festejo del amigo del chévez del maestro enhorabuena mucha felicidad tan sabroso fritangón con todos los poderes y otra cosa es un convivio de parte de todos los amigos unos vienen y le preparan una cosa, otros otra y otros vienen y se la comen creo que por ahí viene alguien o un amigo que trae la bofa a ver a ver el gollo dijo la David así es vamos a esperar a ver si si es cierto y aquí no lo tenemos entonces la doctora la doctora Gracias.